Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Day Trade Attention. ¿Quién genera la atención? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la hace circular? ¿Cuál es el epicentro de la atención? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Dónde se mueven estas fichas, estos factores, estos elementos del sistema que generan atención? ¿Por qué algunos productos o servicios crecen y otros disminuyen? ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que estar pendiente de lo que está pasando. ¿Y cómo? ¿Cómo es que estás pendiente de lo que está pasando? Ah, Miguel, veo televisión simplemente, o diciendo en internet, me prendo en internet. Pero te tienes que prender de tal manera que empieces a hacer comparaciones, ¿ok? Cuando ves que un producto empieza a subir, o que un servicio empieza a subir, es que algo está aconteciendo. Nada sucede, nada sucede. Porque un buen día a la luna se le ocurrió ser un poquito más gordita, o más hinchadita, o más delgadita, ¿ok? O entrar a la dieta. No, no es así. Tiene que haber un efecto de oferta-demanda, ¿ok? Siempre está pasando algo. Entonces, uno tiene que estar pendiente de dónde está aconteciendo el circuito de la atención. Y quién es el que la está generando y quién es el que la está administrando. Y cuáles son los canales de distribución de esa atención, ¿ok? Y cómo es que circula. Y cuál sería el epicentro, ¿ok? Y es muy importante cuando uno maneja un producto, un servicio, señores gerentes, de toda Latinoamérica, Hispanoamérica, incluyendo España, es importante estar pendiente del mercado, ¿ok? Acá no funciona la pelotudez esa de decir el partido depende solamente de nosotros. ¡No! No, no cuando se trata del mercado. El partido no depende solamente de tu equipo. Tienes que estar pendiente qué cosa es lo que está haciendo la competencia, cómo se está moviendo, cómo se está presentando en el mercado. ¿Qué está utilizando? ¿Qué ventajas se está ofreciendo? Cuando ustedes vean que una plataforma social empieza a crecer desmesuradamente o muy por encima del resto, hay que empezar a observar qué cosa es lo que está aconteciendo, por qué esa plataforma está creciendo de esa manera. Recordemos, Vine, por ejemplo, creció de una manera brúzca y de repente se vino abajo. Snapchat, yo recuerdo el 2015, todos pensábamos que Snapchat se iba a comer en el mercado, incluso terminaron lanzando un IPO ahí en Nueva York. Y finalmente, miren, bastó que Instagram imitara a la plataforma para que Snapchat casi desapareciera. En 2014, 2015, Twitter desapareció en Estados Unidos. El único que usa Twitter es ese señor que está en la Casa Blanca. Después nadie más conoce esa plataforma. Ya nadie la utiliza. ¿Ok? Yo me sorprendo cuando en Sudamérica todavía se utiliza Twitter. Ya no, ya no la utiliza nadie, no existe, no existe más. Y miren cómo creció Instagram. Y es importante ver por qué una plataforma va generando la atención que las otras no logran generar. Y cuánto tiempo de vida tiene esa plataforma. Yo levanto la mano, soy uno de los que, la verdad, nunca he usado Facebook. Lo utilizo solamente para, este, para efectos de hacer mi publicidad en Facebook. Que la hago hace 5 o 6 años. Tengo un par de cuentas ficticias. De hecho, no tengo Facebook. No me llama la atención esa plataforma. No la conozco mucho tampoco. Les digo la verdad, sinceramente, honestamente. No la conozco ni la quiero conocer. Pero sé que es muy buena. ¿Ok? Y sé que es parte de todo este mundillo, ¿no? Que generó toda esta ebullición de la social media el año 2005, ¿no? Y en el 2006 salieron los smartphones que ya sirvieron de canal, ¿no? De canal de distribución, que es muy importante. Pero es importante saber siempre dónde está aconteciendo la atención, ¿ok? Yo les recomiendo mucho techcrunch.com, que es buenísimo. ¿Ok? Es un website espectacular, que lo tiene todo, 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 todo lo que ustedes se pueden imaginar en cuestión de tecnología del internet está en TechCrunch. Se los recomiendo. Así, de manera, pero sí, superfluo. ¿Ok? Entonces, si no te quieres quedar, si no quieres que te lleve, porque de repente está muy cómodo, ¿no? Y está todo bien. Y realmente el sol brilla para ti, ¿ok? Y entonces uno dice, hey, a mí nadie me desbanca. Yo estoy acá casi atornillado al cargo. Ten mucho cuidado. Siempre hay que estar pendiente de qué es lo que está pasando. Nunca hay que descuidar a la competencia, ¿ok? Nunca se descuida la competencia. Ya no existe eso. Yo gano el partido si mi equipo rinde de acuerdo a lo que se ha planificado. No, 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 no. El partido depende de nosotros. No, nada de eso existe, loco. El partido, el partido en negocios depende de lo que la competencia te deje hacer. ¿Ok? Por eso hay que estar pendiente de quién es el que está generando la atención. La atención. ¿Quién genera la atención? ¿Quién la administra? ¿Quién la distribuye? ¿Ok? ¿Cuál es el circuito? ¿Cuál es el epicentro? ¿Cuáles son las variables que intervendrían? ¿Se trata de un sistema? ¿Cuáles son los elementos que componen ese sistema? Es importante. Cuando hablamos de transacciones comerciales, de negocios, de lanzamiento de productos, hay que contemplar todas estas variables. Es por eso que solamente, en Estados Unidos por lo menos, el 4% de 100 emprendedores la hace. Y solo uno se vuelve millonario. ¿Por qué? Porque estos cuatro fulanos estuvieron pendientes de quién es el que genera atención. ¿De dónde sale? ¿De dónde parte la atención? Es muy importante saber estas cosas. Por eso nunca se debe subestimar a nadie. Nunca se debe subestimar a nadie. Porque a veces uno no sabe. Es un poco como el viento. Uno no sabe de dónde viene. Si del norte, si del sur, si del este, si del oeste. La atención hay que seguirla. Hay que ver por qué determinada persona, compañía, organización, ONG está generando atención. Por qué determinado país logra generar atención. Porque hoy en día, créanme ustedes, la gran enfermedad, el síndrome del selfie, no es otra cosa que esa necesidad voraz de generar atención. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso, casi me quedé sin voz. Adiós, chau, chau. Adiós.